Mi compañero, Víctor Ordóñez, quien se encuentra allá en la 6 Oriente, en esta nueva realidad, dicen que es la nueva normalidad, pero es la nueva realidad, porque de normal no tiene nada, que es ya la reapertura de los museos. ¿Dónde te encuentras, mi querido Vic? Hola, ¿qué tal? Elisud, muy buenas tardes. Te saludamos como siempre a ti y a todo nuestro auditorio de Noti3 en su edición vespertina. Bueno, pues el día de ayer el gobernador del estado dio el anuncio que como parte de esta nueva normalidad, o como bien lo llamas tú, nueva realidad, los museos empezarían su reapertura de manera gradual. Nosotros nos encontramos situados justamente en el Museo Revolución de los Hermanos Cerdán, situado en la 6 Oriente, número 206, donde bueno, pues ya a partir de este día se han establecido los protocolos necesarios para permitir el ingreso de las personas. Como puedes ver en las imágenes de mi compañero Alejandro Rodríguez, bueno, pues han colocado los tapetes sanitizantes, que es lo primordial en esta nueva fase. Y aquí el encargado de seguridad, pues también se está tomando la molestia de aplicar el gel antibacterial y asimismo la temperatura. Estos son parte de los lineamientos que se están estableciendo, como bien sabemos, en esta reapertura gradual que se da aquí en Puebla, luego de muchos meses de permanecer cerrado, más de tres meses. Vamos a hacer este recorrido en este museo tan importante de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Ya el anuncio por parte del gobierno federal. Son diez museos los cuales han reanudado sus actividades. Por ejemplo, en el que nos encontramos situados, que es el de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán. También el Museo Taller Erasto Cortés, el Museo Regional Casa del Alfeñique, la Biblioteca Palafoxiana, el Museo José Luis Bello y González. También el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, el Museo de Automóvil de Puebla, el Museo Internacional del Barroco, el de San Pedro Arte, el San Pedro Museo de Arte. Y finalmente el Museo Regional de Cholula. Son los diez museos que a partir de hoy ya están funcionando de una manera gradual, de una manera paulatina. Pero vamos a conocer un poco más de los detalles de qué otros protocolos se están estableciendo a lo largo de estos días para evitar los contagios de coronavirus. Sabemos que nos encontramos en un color naranja, sin embargo, el riesgo todavía es latente. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, su cargo y si nos podría platicar como parte de esta nueva normalidad dentro de los museos? Buenas tardes. Domingo Castillo, director del Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Erdán. Pues sí, el día de ayer ya se abrieron nuestras puertas. Como ya viste, establecimos el filtro de desinfección a la entrada. Y a lo largo del recorrido lo que van a encontrar es que hemos realizado un recorrido para que no haya intervenciones y evitar aglomeraciones. Estamos teniendo un aforo no mayor de 10 personas y se les invita a hacer su recorrido en un máximo de 30 minutos. Todos nuestros dispositivos táctiles, es decir, las tabletas que pueden tocar normalmente, actualmente fueron inhabilitadas y hay algunas secciones dentro de nuestro museo que se han cerrado por ese mismo protocolo. Igual nuestros sanitarios y nuestras diferentes áreas que son de servicio al público, algunas han tenido que ser clausuradas o por un momento minimizadas en su servicio. ¿Los horarios en cómo están actualmente? Estamos haciendo los horarios normales de martes a jueves de 10 a 5 de la tarde y fin de semana de 10 a 6 de la tarde. No sé si podamos hacer rápidamente un recorrido por algunas de las salas y nos podrías también platicar cómo ha sido en este primer día. ¿Ya se registra la afluencia de los primeros visitantes o todavía va esto lento? Un museo importante que es de los hermanos Cerdán y seguimos platicando con Domingo, quien es el director de este importante inmueble histórico, para que terminemos de conocer los protocolos ya establecidos. Nos quedamos que las áreas que son táctiles que tienen estos juegos, de cierta manera, pues están suspendidas y corresponde a toda el área de la segunda planta. Sí, así es. La segunda planta por el momento no puede ser visitada debido a que la tecnología que se implementó allí es táctil. Entonces, por el momento la hemos suspendido, pero la gente puede venir y hacer el recorrido en la planta baja, en donde va a encontrar lo que era la vida de los hermanos Cerdán y una exposición temporal que hemos hecho en conjunto con el Museo del Ferrocarril. Y la buena noticia es que también ya estamos muy cercanos a celebrar el Día de la Revolución en unos meses y por fortuna se reabrieron estos centros y qué mejor que el de acá de los hermanos Cerdán. Para nosotros es una gran noticia ya que son fechas muy importantes para nosotros, para Puebla en particular, porque Puebla es la cuna de la Revolución Mexicana, como bien se sabe. Pero en particular para nuestro museo cumple 60 años, 60 años en este año y pues queremos tener las puertas abiertas. ¿Cuál sería el exhorto para los ciudadanos que vengan, que conozcan, pero que por favor pues acaten todos los lineamientos? Esperamos si no haya personas necias, porque a veces nos llegamos a topar con ese tipo de personas. Sí, efectivamente. Pues que acudan. Nuestros espacios son espacios seguros, todos los museos que hemos reabierto, seguimos los protocolos, hemos tenido capacitación para eso. Pero les pedimos que cuando acudan sigan las instrucciones, se ha habilitado todo para que tengan una buena estancia con nosotros, una estancia segura. Solo cumplir con las normas, no solo con nosotros, en casa, en el transporte público, en general en su vida cotidiana. Esta es la nueva realidad. Tengo una duda, ¿está restringido el paso para los pequeños y para personas adultas mayores que llegan a ser los grupos vulnerables o aquí...? No, tenemos abierto a todo el público, solamente tienen que seguir las normas. Si se les toma la temperatura y excede los 37.5, no se les deja ingresar. Sí, y te repito, se armó un recorrido en el que ni ellos, ni el museo, ni el personal que labora aquí, corren ningún riesgo. Entonces, si siguen los recorridos, pueden disfrutar del museo y pueden estar aquí muy seguros. Finalmente, ¿qué tan difícil fue el cierre de estos inmuebles? ¿Qué tan mal la pasaron? Pues para todos los museos fue una etapa difícil, estoy seguro que no solo para los museos, sino para otros espacios, porque nosotros, el público es parte importante de nosotros, pero también tenemos otras cosas que hacer, es decir, hacemos investigación, hacemos mantenimiento, y hubo ese espacio para hacer otro tipo de actividades que con gusto las hicimos para recibirlos nuevamente. Muchas gracias, Domingo, por la entrevista, y bueno, pues ahí lo tienen en esta invitación, para que empiecen a recorrer los museos de Puebla. Son 10 los que ya lograron reaperturar. Si quieren más detalles de cuáles son los que ya están en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, visiten la página de Facebook de Museos Puebla. ¿Algo más que añadir? Pues que vengan, que sigan la sana distancia, que sigan los protocolos, y bienvenidos. Estamos abiertos de martes a jueves, de 10 a 5, fines de semana, de 10 a 6. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, el Instituto, amigos de Noti 13, en su edición vespertina, parte del reporte que se genera a esta hora, con respecto a la reanudación de actividades en los museos. Enhorabuena, mi querido Vig, a los museos, a esta decisión de reabrir más en esta fecha importante, que es precisamente los temas de, pues, que tienen que ver con las fiestas patrias. Este museo es importantísimo. Oye, a través de tu conducto solamente quisiera preguntarle al director si para que accedan a este importante museo, la Revolución Mexicana, se tiene que hacer una cita previa o solamente con el hecho de que acudan al lugar y en los protocolos correspondientes que tienen que seguir, ¿acceden o se necesita, fuerza, una cita, amigo? Claro que sí. Nos preguntan que si para poder acceder se necesita una cita previa o es conforme vayan llegando y mientras no se rebase el aforo, pues, se puede ingresar o si se necesita con previa cita. No, en este espacio no requerimos de previa cita. Ustedes pueden llegar y si tenemos todavía el aforo, pueden acceder. Bueno, pues, ahí lo tienes, Elisio, de esta respuesta. No se necesita una cita como tal. Si ustedes llegan y hay el aforo permitido, bueno, pues, podrán ingresar de manera inmediata. De lo contrario, se tendrán que esperar, pues, unos cuantos minutitos. Hay que ser igual pacientes, tal como pasa también en los supermercados, en las tiendas departamentales, pues, ser pacientes, sobre todo, en esta nueva y conocida nueva normalidad o nueva realidad, como tú lo comentas. Pues, sí, mi querido Vic, así que ya lo tiene, tiene que llegar solamente y de esta manera poder acceder. Pero tampoco sea usted imprudente, ¿eh? Si le dicen no se puede en este momento, no insista, aguántese. Si le dicen que no se puede es porque seguramente está lleno o con el aforo que está permitido en este momento. Dese una vuelta, haga un recorrido por otro lado y regresa usted, también para evitar, pues, las aglomeraciones, lo que es en la entrada de este mismo recinto. Así que, enhorabuena, mi querido Vic, estamos pendientes en este recorrido que, sin duda, ahora mismo ya está abierto en la mayoría de museos de esta Puebla capital. Gracias, Víctor. Claro que sí, Elisut, nos saludamos después. Un saludo. Gracias, gracias, Víctor. Le digo esta noche.